¡Fuerte como él se merece! ¡Fuerte como él se merece! ¡Estás por igual! ¡Buena, eh! ¡Fuera, patazo! ¡Asté! ¡Arriba! Con corazón, con cariño, mis niños de trianes del tardón. Oídos, y desde San Gonzalo, la gracia, la gracia a todas las hermandades que están entrando hoy y entraron ayer con nuestra salve Virgen de la Salud. ¡Bien, bien, mi niño! Con sentimiento puro. ¡Ole, la ropa del soberano! ¡Ole, la ropa del soberano! ¡Ole, mi niño! ¡Tenemos arriba lo más grande! Y aunque a veces estemos enfadados con ella, pero es lo más grande. ¡Esta va por todos ustedes y por los de ustedes que no están ahí dentro. Más a la derecha delante. Más a la derecha delante. Más a la derecha delante. ¡Arriba! 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 ¡Vamos allá de sentimiento y arte y corazón! ¡Qué bonito la ambarra de Triana, mi hermano, aquí en Sevilla! ¡Ole, los pies del soberano! ¡Ahí sintiéndose costadero! ¡Venga, que vuestra madre os parió costadero! ¡Venga, que vuestra madre os parió costadero! ¡Vamos allá de los costaderos de los soberanos! ¡Feguimos de frente, corazón! ¡Vamos allá de los costaderos de los soberanos! ¡Qué haces! ¡No hay gente democrática! ¡Tenhanciado hoy para todos! ¡Ap! 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 ¡Pueble! ¡Gracias! ¡Gracias!